De hecho en alguna temporada tuvimos algunos productores que me decían hoy tengo problemas porque me está secando el suelo y la verdad es que uno decía ¿cómo te está secando el suelo? No, dije cuando yo regaba yo veía que se hacían unos charcos en alguna parte que normalmente se encuentran en los campos esas cosas no pasan, esa es una de las cosas más vistosas que tiene el uso de los tiosulfatos y claro cuando empiezas a revisar las calicatas ves que los patrones de infiltración de agua son mucho más uniformes en profundidad y en lateralidad y eso obviamente tiene que ver con la mejora de la infiltración que ocurre cuando estás teniendo un uso sistemático de tiosulfato La invitación que hacemos como Kerley Latinoamericana bueno tanto en Chile como en los otros países donde operamos es intentar hacer el cambio, validar, probar cada campo tiene una condición especial en la que nosotros podemos aportar y el trabajo en conjunto entre los productores y nuestro departamento técnico y nuestros distribuidores evidentemente va a redundar o va a resultar en una nueva estrategia de la que no se van a arrepentir Es decir, vamos a intentarSNS para prohibir la confianza